¿Qué es la Casa de Mara? También a Fresa le da mucho gusto saludarlos, les está dando la bienvenida, gracias por continuar viendo todas las entrevistas que les presentamos en este canal, porque además lo hacemos con mucho cariño para que usted conozca un poco más de las celebridades que nos visitan aquí en Casa de Mara. En esta ocasión, la segunda vez que me toca verlo, ya me tocó verlo en un jaripeo, pero a mí me da mucho gusto tenerlo porque es un joven digno representante del género regional mexicano, y además es un referente por su juventud, por los logros que ha tenido, la cantidad de premios en una carrera tan corta, pero que se va consolidando poco a poco. Esta vez nos acompaña aquí en Casa de Mara, Cristian Nodal, bienvenido. Muchas gracias, de verdad Mara, que estoy muy contento de estar aquí, ya me hacía falta una entrevista completa de lleno en el jaripeo, pues ya sabes que es una revoltura al final del concierto, y antes también, entonces, muchas gracias por invitarme a tu casa, por abrirme las puertas, y bueno, espero que les guste la entrevista a toda la gente que nos ve a través del canal. Bueno, Cristian, tú originalmente no querías ser cantante, tú querías hacer otra cosa, porque desde niño, eres un niño, tienes 20 años, bueno, ya me estás niño, pero eres un joven de 20 años. Ahí vamos, ahí vamos, vamos entre puberto y adulto y niño. Pero más chiquillo, a ti te gustaban hacer otras cosas, tú no querías ser cantante. Sí, pues yo siempre estuve pegado a la música, pero mi tirada nunca fue como que, ah, o sea, si yo volviera al pasado y me dijera a mí mismo, sabes qué, tú vas a ser un artista, mira, la gente te va a conocer, vas a tener varios temas bonitos, vas a componer, vas a ser cantante, pues no me la creyera, no me la creyera porque, pues yo, yo, como todo joven, llegué al momento donde me sentía como perdido porque en la escuela no me iba bien, tampoco tenía como una ilusión con la música, como llegar a, 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 en altos, hasta los 13, 14 años fue cuando se me ocurrió que ya estábamos metidos en, en, en programas para producir música a través de la computadora, entonces ya, ya fue de más, más pubertillo cuando, cuando me tocó, pues, decidir qué era lo que quería, ¿no? y, pues, gracias al público aquí estamos, yo quería, pues, en mi mentalidad de antes quería ser luchador de lucha libre, buxador, no sé. Sí, ¿a poco? Sí. ¿Te gustan los...? Pues no se me dio el cuerpo, pero sí me gustan. ¿Pero qué tal se te dio la voz? La voz, sí, la voz es, es una de las cosas que siento muy bonito que la gente se identifique, que sea un instrumento para que la gente sienta las canciones que compongo y que también interpreto, ¿no? Eh, me siento bendecido por eso y más que nada que a la gente le guste, porque, pues, yo no me considero un cantante que es tú, uy, qué bozarrón, pero, pero con que la gente sienta lo que estoy cantando, con eso es suficiente para mí. Cristian, cuéntame cómo, cómo viviste tus primeros años, eh, ¿cómo recuerdas tu infancia con tu familia? Con mi familia, yo creo que es de los orgullos más grandes que tengo, porque desde que estaba chiquito hoy, pues ellos estaban para mí, era vecino de mi abuelita, este, para empezar, yo tengo unos papás muy jóvenes, ellos, mi mamá tenía 16, 17 años cuando me tuvo, y se casaron y todo el asunto, todo bien, y se fueron a vivir enseguida a la casa de la mamá, o sea, de mi abuela por parte de mi abuela. ¿En Caborca? Ah, en Caborca, en Caborca, señora, es de donde soy, entonces, este, pues crecí en un lugar lleno de amor, la verdad que nunca faltó comida, porque tenía a mi abuelita, ahí tenemos el respaldo, o sea, yo también tenía a mi papá que siempre se dedicó a la música, y pues, para mí era muy divertido ver a todos mis tíos, porque también se dedican a la música, unos estudiaron ópera, a mi mamá le encanta la copla, entonces, está bien variado, o sea, parecía una casa de locos, porque yo escuchando rock, a veces, mi papá con banda, mi mamá escuchando copla, pero, un lugar bien divertido, y pues yo era una amenaza de niño, yo así disfruté al máximo mi niñez, porque, pues, como era el único chiquito en la casa, todos mis tíos, que para mí son como mis hermanos, pues ellos ya tenían unos, que, 13 años, 14, entonces, ya era otro rollo, ¿no? Y, me tocaba jugar solo con mis juguetes, inventándome a mí mis historias, mi todo, pegándome enfrente de la televisión, también cuando, hubo un rato cuando salieron las telenovelas, que, ¿te acuerdas que había mucho niño en las telenovelas que cantaba y todo eso? ¿Cuál les veías? Este, era la de, me decían S.O.S., no me acuerdo cómo era, me decían S.O.S., donde se ve el chanek y todos esos, entonces, yo me acuerdo que también miraba un show, un programa donde era de talento, no me acuerdo, era código fama, también, y hace cuenta que yo me paraba enfrente del espejo y agarraba un cepillo y me ponía, me entrevistaba, y se unió un... ¿De lentes o de cabello? De cabello, sí. Y ahí yo me hacía mis propias entrevistas, contestaba, me ponía a cantar, también jugaba que era el hombre araña, también que era el booty, jugaba con mis muñecos como locos, o sea, tú me hagas una tabla y con eso te jugaba todo el día. Entonces, desde niño siempre he sido como muy, siempre tenía mucha imaginación y me acostumbré a jugar solito y todo ese rollo, y también me acostumbré a estar pues con pura gente mayor, siempre como que no me coplaba tanto con los de mi edad porque pues ya estaba un poco más maduro que ellos. Bueno, ¿y cuándo, en qué etapa de tu vida te das cuenta que puedes cantar, que puedes componer? ¿Hasta qué grado estudiaste? Hasta primero de prepa. Primero de prepa. ¿Y cuándo escribes tu primera canción? ¿Cuándo empieza a nacer en ti o a germinar esa semilla? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Yo, aparte de la, una parte por cual compongo yo creo que era porque necesitaba como desahogar como lo que yo traía. Entonces, las primeras canciones, semi-canciones porque nunca las terminé, yo era muy rockero, me gustaba mucho el rock. Entonces, era, el rock pues tú sabes, es como hablar de lo que uno trae, de lo que uno carga. Y descarnado, ¿no? Ah, exactamente. Entonces, era como que quería terminar una canción pero me daba pena, me da vergüenza cantar. En ese entonces no cantaba banda ni nada, nomás escuchaba música. Sabía que podía cantar pero me daba mucha vergüenza. Siempre he sido muy, aunque me vean en la televisión y todo ese rollo, pues siempre he sido bastante tímido, bastante nervioso. Y, el chiste fue que, pues tuve una novia que le gustaba mucho la banda y todo eso. Yo tenía unos 13 años. Y iba segundo. ¿Ya tenía novia a los 13? Sí. De manita sudada, como dicen, por ejemplo. Ah, ¿cómo debe de ser? Sí. ¿A los 13? Sí. No, niño precoz. Y me acuerdo que, pues en ese entonces, pues, dinero de dónde iba a sacar y, pues, me daba miedo el suero. No iba a ir a su casa a visitarla y nada de eso. Y me acuerdo que cumplíamos como tres meses. Entonces, pues, dije, a ver, le voy a comprar una flor, una flor nomás, le voy a hacer una cartita que va a ser la letra de la canción y le voy a cantar la canción que le voy a componer. Entonces, en ese entonces, ni siquiera tocaba, ni siquiera tocaba la guitarra. Le habló a un primo mío, que éramos como uña y mudra, y le dije, a ver, él sí tocaba en un grupo y todo eso. A ver, tócame, 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 dame esta melodía aquí. Y a él le daba los acordes y compuse una canción. Y esa canción, pues, hablaba de amor eterno y que nunca te ve, nunca me hace faltar. ¿Te acuerdas de la letra? Sí, cómo no. ¿Y te acuerdas de la tonada? Sí, sí, sí. A ver, cántame un pedacito. Si tú supieras lo que siento, serías tan feliz. Si tú sintieras lo que siento, sería amor eterno. Yo te lo juro por mi vida, que este amor es bueno. Y este sentimiento nunca cambiará. Déjame bajarte las estrellas y si tú quieres también la luna bella. Yo te juro dar siempre lo mejor de mí, para que tú siempre puedas ser feliz. Dame la oportunidad que yo te pido para estar siempre contigo. O sea, yo ya hablaba de amor eterno y todo ese rollo. No, ya, no, ya. A los tres años estabas muy adelantadito, papá. ¿Cómo crees? Yo ya sentía que me iba a quedar con esa niña, ¿no, hombre? ¿Se puede decir que es el amor de tu vida o fue tu primer amor? Nada, nada, nada. Más bien fue la primera vez que una muchacha me dijo que sí a que fuera mi novia. Eso se puede decir. Pero sí estaba muy enamorado. Y bueno, luego, ¿cómo empiezas esta carrera? ¿Cómo decides? ¿Cómo lo platicas con tus padres? ¿Cómo empiezas a armar esta carrera? ¿Cómo la empiezas a armar? Pues ya cuando tenía 16 años fue cuando ya sentía yo como que quería hacer algo con la música. No estaba claro porque no creía mucho en mí. O sea, yo decía como, es que está difícil y velo. Por eso, a pesar de que mi familia, pues mi papá sí está bien involucrado con artistas y todo eso, yo como que no me sentía como muy capaz todavía. Entonces, me agarré con la guitarra y fue cuando ya aprendí bien, bien, bien guitarra. Y empecé a componer ya con, pues con entra más madura, con, con, con cosas ya más pesadas, más, más llegadoras. Y, y me acuerdo que le decía a mi mamá, mamá, grábame este video, grábame este video. Y era, y era la única que me seguía el rollo. Como que ella fue la única que tenía fe en mí cuando ni yo me tenía fe. Entonces, por eso la amo mucho. Aparte que mi mamá es, 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 es mi guía. Y, y siempre estaba conmigo en mi carrera, en decisiones, estaba, pues, la llamo a los tres, mi mamá me ha pedido en la carrera. Y, y, pero, ¿por qué no confiabas en ti? Pues, no sé, como ese miedo de, de, de no lograr nada. Si me explico, porque era, era como un sueño guajiro para mí, el ser cantante, el ser artista, lo miraba muy lejano. Y, y luego como, pues, por ejemplo, me tocaba cosas como cuando le puse mi Instagram, que Christian o alguien bajo oficial, el oficial era para los, los artistas. Y yo explico, entonces todos mis amigos se rían de mí y todo eso. Entonces, yo era como que, mmm. Que hacían bullying. Ándale, algo, algo tipo bullying. Entonces, este, cuando pasó eso, y así me, me aguitaba mucho, ¿sabes? Tenía, ya negros, pero, a veces, uno se tiene que, 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 que creérsela, porque si no te la crees tú, no te la va a creer nadie. Y ahí fue cuando, cuando empecé a tocar la guitarra, empecé a componer y dije, ¿sabes qué? Si, si me gusta lo que estoy haciendo. Eh, y mi mamá fue la que me siguió el rollo, me grababa videos con el celular en mi casa. Y subí una canción que se llama Te Fallé. Y esa fue la que se fue a viral. Y a partir de ese video, pues, todos los temas, todos los videos que subía se hacían virales, virales, y la gente me empezó a, a conocer, a compartir. Y, y fue un proceso bastante, bastante, algo, duré como un año haciendo eso. Ya cuando llegué a los 17 fue cuando ya, ya, ya estaba cansado yo porque, pues, miraba que todos los que empezaron también de redes sociales ya tenían su grupo, tenían presentaciones y yo seguía donde mismo, ya miraba que la misma gente me pedía, de que ya, un sencillo, un disco y todo eso. Entonces, pues, yo frustrado porque mi papá trabajaba en eso y yo le decía, pero él por cuidarme, por el, por el, por el medio este, ya sabes que es muy difícil, pues, el meme decía, no, es que no estás preparado, estás muy chiquito. Entonces, yo lo tomaba para mal, yo lo tomaba conmigo. O sea, ¿sí te llegaste a pelear con tu papá por eso? Sí, 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 sí. Muchas veces, o sea, le, le, le deciden que no, es que tú no me quieres apoyar y todo ese rollo, pero era porque él, 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 pues, ya sabe cómo está el negocio este, sabe cómo es este ambiente, esta vida. Y él me decía, y apenas hasta ahora lo entiendo, pues, de que, es que esta vida es muy solitaria. Acuérdate que tienes mil personas alrededor y llegas a tu cuarto de hotel y estás solito y te tienes que acostumbrar a que muchas personas se estén a rimar por interés. Te vas a confundir también cuando sean por, porque te quieren realmente y por interés y todo. O sea, es una pelea, el, el, el ego, vas a tener cosas que nunca habías tenido. Este, entonces, no estás preparado, estás muy chiquito. Y yo, no, hombre, agarraba unos brinchotes y le decía, no, es que sí, estoy listo, estoy listo. El chiste fue que lo convencí y ya me dijo, pero así estuvo, me dijo, ok, ¿quieres que te grabe la canción? Este, compónme tres canciones y tienes un día. Y yo, no, hombre, pues, apenas tenía una canción, mamá, entonces dije, ok, lo voy a, lo voy a armar. Y sí, compuse tres canciones que vienen en el disco pasado, era Ojalá y Es Mentira y otra que nunca salió, se llamaba Tal Vez, que era Norteño, me acuerdo. Esas canciones nunca salieron y de pilón grabamos la de Dios Amor, porque también se había ido viral de ahí. Entonces, grabamos ese tema, sale el sencillo y sin ir a promoción de radio, televisión, periódico, nada, nada, nada de esas cosas, pues, el tema se estaba pegando. El problema era que nadie sabía quién era el que cantaba. Entonces, había, 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 había que ponerle cara. Claro, y aparte había el riesgo porque, por ejemplo, lo pasa con muchas canciones ahorita en el regional. Ahorita hay una canción que se llama A Través del Vaso, que la sacó un muchacho que se llama Carlin León, entonces le tumbaron la canción a los compositores porque era más negocio que otros artistas la sacaran y se lo tumbaron y ahora todo el mundo, pues, nadie sabe ni de quién es la canción. Entonces, ese mismo problema iba a pasar conmigo porque ya todo el mundo la estaba sacando. O sea, el rollo fue que nosotros sacamos el mariachi con un estilo que era bastante auténtico porque ya habían grabado mariachi con acordeón, pero no así porque el acordeón que le metimos es como ese norteño que está elegante pero llegador. Entonces, mezclamos porque yo soy sonorense con la cultura de Jalisco que viene siendo el mariachi y se dio ese sonido que a todos nos gustó y se escuchaba muy original y decidimos darle por ahí y, pues, gracias a Dios, se pegó el tema. Ya le fuimos, este... ¿Y cómo le fueron poniendo rostro a Cristian? La gente, pues, ya conocía por redes sociales. Aparte, ya no duramos mucho como independientes, ya como artista. Soltamos de sencillo y a los que 8 o 9 meses estaba firmado con Universal, con la institución Universal. O sea, entonces ya Universal se encarga de todo, de la promoción y todas esas cosas. Así que adiós, amor. Gracias, adiós, amor. Estás como quien dice dónde estás ahora. Así es, ese tema fue como que el boom. El que marcó un antes y un después en mi vida y en mi carrera porque, pues, a partir de ese tema, pues, ya la gente ya lo tomaba como algo serio. Ya es un sencillo, ya es un tema, ya tiene su video, ya... ¿Sí me explico? Entonces, ese tema, pues, hasta el día de hoy es de los que más escurría a la gente. Es un tema que me abrió puertas a otros países que ahora entramos gracias a esa canción, que soltamos un tema y ya se pegan las canciones ahí. Entonces, fue gracias a ese tema. Y ese tema es muy especial para mí porque me acuerdo que ese tema lo escuchaba cuando estaba chiquito, cuando iba a la escuela, cuando mi papá iba al trabajo, en la casa, cuando mi mamá limpiaba esa canción, lo escuchábamos. Pero contaría desde la sierra, es un artista que hoy es un compa de los que agarramos en la disquera de JG Music, ya hay una amistad ahí, todo ese asunto. Pero yo, para mí era... es un ídolo. Entonces, este... Pues, ese tema lo había escuchado hace como 12 años atrás, 10 años atrás. ¿En la cuna? Ajá, algo así. Entonces, se me ocurrió ese tema y para mí es muy valioso porque... ¿Quién iba a pensar que ese tema, sí me explico, iba a llegar a ese punto? Y con otra interpretación también porque... Pues, o sea, mi respeto para Adrey, para mí es la mejor versión la que él hizo, pero que a la gente le fuera a gustar con mariachi, algo que... Es un género que estaba literalmente muerto en los medios, porque se escuchan las fiestas, en serenata, pero en la radio no se escuchaban y tampoco se escuchaba en la televisión porque, pues, Don Vicente ya se había retirado. Pues, Alejandro creo que también está parando un tiempo su carrera. Eh... Preparando lo nuevo. Exactamente. Pero también hace pop. Claro. Pero como mariachi, mariachi como tal, nada más Don Vicente, ¿no? Ajá. Y, pues, John Sebastián ya no estaba, Juan Guerrero ya no estaba, no había exponentes. Entonces, fue como que algo que sucedió en un momento correcto, como dice, los tiempos ya son perfectos y se dio cuando se tenía que dar. Ahora bien, ¿cómo te va sorprendiendo tu carrera? ¿Cómo te va sorprendiendo? Porque de repente tienes duetos con Bisbal y haces cosas con Marc Anthony y haces con Pepe Aguilar el jaripeo, que fue donde yo te vi. Te escuché en León. Aquí traes con Sebastián Yatra. ¿Cómo van llegando esas sorpresas y cómo las vas aceptando sin despegar los pies del piso? ¿Cómo? Pues, yo lo veo como muy sencillo. Mi trabajo es hacer música y cuando yo me meto a hacer música no me pongo a ver cómo te puedo explicar. Ah, este artista es a este nivel. Sí me explico porque Bisbal no me lo dijo, o sea, tú nunca te comprimas porque al final del día somos seres humanos y ni tú eres más que yo, ni yo soy más que tú. No importa los géneros, mientras la gente le guste, tú dígate eso. Porque yo sí me ponía muy nervioso cuando cantábamos juntos. Me invitó a Nueva York, me invitó a España también. Entonces, para mí eran cosas como que sí causaban mucho impacto, pero pues también por la otra parte, como pues viví con mi papá viendo cómo era el proceso de los artistas y todo eso, pues no, como que no, no es nuevo para mí, ¿sabes? No era como que me tomó tanto de sorpresa. Entonces, yo siempre digo que uno tiene que mantener los pies en la tierra porque si no la vida te costalea. O sea, en cuanto vayas subiendo, pum. Yo he visto muchos artistas con mucho talento que pierden el punto, la visión a donde quieren llegar y eso es malo, ¿sabes? Entonces, tengo mis papás trabajando conmigo, que es una gran bendición también, no solamente por el hecho de la carrera, sino porque han estado para mí los mejores consejos, la mejor compañía, ¿sabes? Entonces, yo creo que es más que nada hacer eso, hacer música que me apasione, como que te llene, por lo menos me tardé tanto con este disco porque quería hacer algo en grande y duetos con personas que estén vibrando al mismo nivel y que estén con la misma visión de crecer, de hacer algo para la gente, algo para que se disfrute, no género, no, ¿sí me explico? Entonces, por ejemplo, ahorita me preguntaste, ¿y Atra qué anda haciendo con mariachi? Pues, Yatra es una de las personas que, si platicas con él, es una persona que es bien positivo, es activo, es bien, o sea, sacas un curón con él porque es bien ocurrente, entonces, desde que lo conocí en uno de los premios dije, hombre, vamos a hacer algo y me dijo, sí, 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 nomás, ponte a componer con él, ese me tiró el ojo, sí, ponte a componer con él, con él, con él, con él, con él, con él, y yo, sin querer, queriendo conciencia del destino, diocidencias, no sé cómo lo pueden llamar, diocidencias. Este, pues me topé con uno de los compositores que compuso casi todo el disco de él también, que es Edgar Barrera, y es uno de mis mejores amigos hoy en día, y compusimos este disco, y cuando estábamos escuchando un tema dijimos, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos esa canción con Yatra? Me gusta el estilo, es algo fresco, es algo diferente, lo montamos, y pues, ¿cómo impacta esa gente en mí? Sí, pues, es gente que, aunque no tengan trayectoria muy, muy, muy larga, es gente que te da enseñanzas de vida, porque lo que platicas con ellos, lo que te cuentan. Yatra es joven, es muy joven también. Es muy joven, y, o sea, tú, o sea, en el video fui a grabar a Medellín hace tres días, el video de la canción. Y ver esa energía, ver cómo trataba la gente y todo eso, siempre te llena el hecho de ver personas reales en la industria, en la música, porque, pues, es algo muy bonito, y saber que vas por buen camino, ¿sí me explico? Eso te llena, y a mí me llena mucho el hecho de hacer música diferente, de aportar algo a mi género y todo eso, pero, pues, los pies en el piso, yo creo que todos vivimos en la vida real, yo creo que más bien es una máscara a la gente que se la da como que no, porque al final del día todos somos seres humanos, sentimos el mismo dolor, la misma alegría con las mismas cosas. Hay gente que es más gacha que otra, pero al final del día somos humanos y yo siempre trato de hacer eso, hacer lo que me apasiona por amor y no por interés, ni de números, ni de niveles, ni quién es popular, ni qué nada. En estos años que ha sido una carrera rápida y siento que con pasos sólidos, ¿te has llevado a alguna desilusión? ¿Te han traicionado? Sí, sí, sí. Pues, es muy difícil porque amistades que uno cree que van a ser para uno toda la vida, se van, se pierden. El amor también es bastante complicado teniendo una vida con la agenda llena afretada. Es difícil agarrarse a alguien que comprenda la situación, que esté contigo, las buenas y las malas. Es difícil. Hasta la propia familia se me explico de cosas que desilusionan a uno. En el género, mismo género, me he tocado cosas que me desilusionaron bastante, como que me apagaran las pantallas, que subieran el volumen un poquito más a los otros artistas y a mí abajo para hacerme quedar mal. Son cosas que, pues, tienen esta carrera y uno se tiene que adaptar a ellas porque, pues, si no, la vida te come. Yo siempre trato de ver las cosas positivas. A mí todas esas enseñanzas me quedan como para no repetirlas, no hacérselas a nadie y, al contrario, apoyar, ¿no? Entonces, sí, bastantes desilusiones por traiciones, por cualquier motivo me ha pasado. Bueno, ¿y piensas casarte pronto, tener hijos o piensas, me imagino que sí piensas en una familia? Sí, claro. Sí, pero ahorita no, ahorita no. Yo vi unos cinco, ocho años más. Bueno, y además, los premios, Cristian, ¿qué significan para ti? Pues los premios, se siente muy bonito llegar a ganarse uno porque, pues, sabes que ahí está toda la ilusión de tus fans, de tu familia, de tus amigos, del equipo de trabajo, de uno mismo. Entonces, que te recompense por todo lo que uno hace. O sea, lo que uno chambea, lo que uno se esfuerza, se esmera para superarse, es algo que siempre llena y que se siente muy bonito. Pero sí te gusta porque hay muchas personas, muchos artistas que, pues, la verdad no le toman como la importancia al premio, sino solamente que el premio es mejor cuando llenas un auditorio, cuando llenas... Claro, claro. No, pues, obviamente, yo creo que todos los artistas así somos. De hecho, yo amo mucho la música y los premios para mí no te hacen ni más ni menos. Yo creo que con o sin premio seguiría siendo la misma música y les seguiría echando las mismas ganas, el mismo amor. Hay bastantes artistas que ni siquiera son conocidos, pero amo la música que hacen por simplemente el hecho de que es calidad pura, ¿sí me explico? Y yo creo que en la música es como en la calle, no ocupas títulos, ¿sabes? En la calle uno sale de la vida real y tiene que aturar, igual es la música. Ahí no, no puedes. Ah, es que yo soy fulanito porque tengo muchos premios. No, tienes que tener buena música, algo que le guste a la gente, que te guste a ti mismo, para ser alguien como para decir que eres artista, ¿sí me explico? Entonces, para mí los premios es algo, como te digo, muy bonito porque es eso que te da alegría y a toda la gente que te rodea y que está contigo paso a paso. Y también, obviamente, porque hay muchas bocas que te dicen que no puedes y todo así. Y para ahí... Ah, no, esa sobra. Claro, entonces es como con la boca cerrada, como dicen, cachetada de guate blanco o algo así. ¿Sí me explico? Es como yo lo veo, los premios sí son para mí. Pero de ahí más importancia no creo que te haga ni más ni menos. Ahora, ¿cómo puedes definir el estilo de música que haces? ¿Cómo lo puedo definir? Es una mezcla, es una mezcla entre la nueva generación y la vieja escuela. Mi música habla de sentimientos, está sencillita, está fresca, está elegante, sigue siendo de rancho, sigue siendo música llegadora, pero es algo más moderno, más comercial. Entonces es algo fresco, es algo como movido, cantado, así. Y es como te digo, yo creo que estamos en una etapa donde la música está cambiando y no sé si para bien o para mal, pero uno tiene que adaptarse. Y yo trato de ser mi música bastante fresca, con sentido y con sentimiento. Ahora bien, ¿sientes que como joven te estás perdiendo algo? ¿Cómo? Un joven de 20 años, pues no tiene las responsabilidades que tienes tú en este momento por esta carrera que estás construyendo. ¿Sientes que has perdido algo o te gustaría tener algo que ya no vas a tener? Claro, yo muchas veces lo digo y en el buen sentido. A veces la ignorancia es la felicidad, ¿sabes? Entre menos sepas del mundo real, a veces eres más feliz, ¿sabes? Yo he visto muchas cosas, tanto buena como mala, que en este medio, pues, a los 18, 19, 20 años me ha tocado ver cosas que sí preferiría no saber o... ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Como hasta dónde pueden llegar las personas, como lo difícil que es la vida. Y este, pues también es el hecho de que a veces también me gustaría ser una persona normal para poder salir a un antro, para poder emborracharme con mis amigos en un bar, con mis compas. Este, se me explico, pero ya ni por seguridad se puede, se me explico. Entonces, trato siempre, siempre de pensar en lo bueno que conlleva el llevar una carrera limpia y bien pensado cada paso que vamos a dar porque, pues, es una balanza esto. Tengo aquí en esta mano, pues, todo el tiempo que no estoy con mi familia, las amistades, este, el peligro, este, el peligro de viajar en aviones, en carro, todo, todo. Y en esta mano tengo, pues, a mis fans que somos los que siempre me están sosteniendo, mi familia, que la hago sentir orgullosa. Aunque no esté con ellos, ellos saben que siempre los amo. Y mi sueño que cada vez se va cumpliendo con cada paso que vamos. Entonces, es una balanza que conlleva el hecho de no comportarme como cualquier otro adolescente o otra persona de 20 años. Es el éxito, pero no solo es eso, sino todo lo bueno que se está quedando porque yo quiero ser alguien que se quede para la historia de la música regional mexicana. No quiero ir como de paso a que, ah, ese chamaquito sí, sacó el primero o segundo disco y se fue y ya no quedó, ¿sí me explico? Entonces, eso es lo que me esmero, como ser mi propio, mi propio legado, mi propia historia y mi propio camino. Entonces, creo que vale la pena, si ponemos la balanza, todo lo que ha pasado, lo bueno y todo lo que uno se está perdiendo en este momento, pues, sí, le ponemos. Porque ya, ya tendré mis años para disfrutar también. Bueno, ¿y por qué no nos das una probadita de alguna de las canciones que te gustan? Claro, a ver... Probadita, ¿eh? Sí, sí, sí. Probete. ¿Cuál será buena? ¿Dande? La de perdóname. Ok, porque mi RP lo dice. Dice... Perdóname, me equivoqué, deja de actuar como que ya no me conoces, sin tu cama yo pasé más de mil noches. Perdóname, no sé qué hacer, me arrepiento y me avergüenzan mis errores, solo vuelve que no aguanto el mal de amores. Perdóname, perdóname. ¿Adivinen cómo se llama la canción? Pues, perdóname. Bueno, pues, algo que le quieras decir a tus seguidores, Cristian. Que los amo mucho a toda mi gente que nos vio, espero que si no me conocen, que no me conocen, pues, que busquen mi música. Hay varios temas que están bonitos. Búsquenlo, están todas las plataformas digitales. Y a los que me conocen y me siguen mis pasos, pues, que nada, que los amo mucho. Gracias por apoyarme en cada paso que damos. Gracias por cumplir mi sueño. Ya que un día me levanto, voy a agradecer por eso. Y es que voy a andar dando lata con este disco y primero Dios con el tercero muy pronto, que ya quiero, me muero por sacarlo, de verdad. Eso también. Eso. Pues, algo más que quieras agregar, Cristian. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? Que nada, que Dios los bendiga y, pues, que no se pierdan otro programa que vamos a estar por aquí en tres años más. A ver cómo sale otra entrevista. ¿En tres años más? Sí, es que es práctico que ya tenga trascendencia ese rollo. Capaz sí, y ya ni vengo porque no me invitan. ¡Ay, por favor! Me va a dar mucho gusto volverte a ver y verte triunfando, porque también he visto muchas carreras que no se dan, que no fructifican, como lo dijiste. De muchos jóvenes que empiezan con todo y terminan sin nada. Pero yo tengo toda la fe en que eres un chico que nunca olvida de dónde viene. Y eso es importante. Gracias. Muchas gracias. Así que te veo muy pronto. Espero verte en algún momento en la gira. Ah, sí, eso estaría padre. Quiero que haya un concierto aquí con su amor. Claro, que sí, pero claro que voy a estar. Muy bien. Y que Dios te bendiga siempre. Gracias, igualmente. Y a ustedes también, que Dios me los bendiga. Cuídense mucho, pórtense bien. Gracias. Si te gusta el mal, me avisa. Ay, sí. Cose, le avisan, en sus redes le avisan y se van a portar mal. Sí, sí. Así que muchísimas gracias. Gracias, Morita Digital. Gracias, Mir. Y nos vemos en la próxima aquí, en Casa de Mara. Gracias, Cristiano Dal. Gracias. 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 Gracias.